Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial de JLMM Este va a ser el primero de una serie de tutoriales sobre Campaign Cartographer 3 Que es un programa que sirve para hacer mapas y escenario de fantasía en general Tiene un montón de, por decirlo de alguna manera, plugins, aunque, bueno, son mods Pero yo solo voy a explicar dos Y los míos que yo sepa son los únicos tutoriales en español Así que, si no queréis traducir, pues yo... Hombre, el programa no es muy difícil de usar, pero... Vamos allá Antes de nada, lo que os voy a enseñar Va a ser enseñaros a instalar el programa Que os dejo, por cierto, en un link Debajo de... Debajo del vídeo Eh... Lo primero de todo Vamos a donde... Lo tengamos guardado Imagino que tendréis todos los archivos Metidos... Metidos en una carpeta Yo es lo que tengo hecho Bueno... Ajá... Y aquí los tenemos Abrimos mismamente... El primero Da igual Da igual Porque... Vamos a ver... Los otros mods son de pago Hasta que alguien le dé por meterlos en el Taringa Y los dos vienen metidos aquí Así que... Bueno... Vamos a empezar Lo que tenemos que hacer Es... Antes de nada Crear... Una carpeta En... En los archivos del programa O sea... En C... Archivos del programa Llamada... Pro Fantasy ¿Veis? ¿Dónde está? Aquí... Pro Fantasy Aquí la tenemos Y aquí... Justo aquí... Tenemos que hacer... Todos los archivos... Todos... Los seleccionamos... Todos... De arriba a abajo... Y los... Extraemos... En la carpeta... No os preocupéis... Que sólo hay que instalar... Este... Sólo... Simplemente... Se descargan... Y ya... Como todas las carpetas... Tienen lo mismo... Naturalmente... Se descargan todos los complementos... Cuando ya lo tenemos... Cerramos... Cerramos... Y... Muy importante... Creamos... Hombre... También podéis... Abrirlo directamente desde aquí... Pero es un tostón tener que ir... Llegando aquí... Cada vez que queráis... Así que lo que hacemos es... De aquí... FC... W32... Por si no lo veis bien... Sacamos una carpeta al escritorio... Ya que es la que tiene el programa... Cuando ya lo tenéis hecho... Pues... Ya podemos empezar... El programa... Recordad... Se llama... Campaign... Cartographer 3... Vosotros podéis ponerle... El nombre que queráis... Pero ese es el nombre del programa... Como si le queréis... Poner otro nombre... Pero vamos... Y... Y... Bueno... Lo iniciamos... Como podéis ver... En la pestaña de bienvenida... Nos... Aparece como... Cuco... Para aprender a manejar mejor el programa... Como... La mayoría de los programas tiene... Pero eso no nos interesa... Así que lo cerramos... Bueno... Antes de empezar a crear nuestro... Mapa... Ehm... Voy a explicar un poquillo... Lo que es... Bueno... La forma básica de la interfaz... Ehm... Por aquí tenemos... La ventana de los... Colores... Que es para... Cuando... Usemos los símbolos... O cuando creemos formas geométricas... O algo parecido... Esas formas... Pues... Pueden cambiar de color... Estos son sólo algunas muestras... Pero si le damos aquí... Veis... Tenemos muchos más... Y... Bueno... Podemos... Yo creo que... Coger nosotros también... Nuestros propios colores... Pero con estos tenemos... Gran variedad... Esto es... La parte de las sheets... Que son... Como... Todos los elementos que están en la escena... Que... Bueno... Estemos dibujando... Esto es... La... Capa... O sea... Que cada elemento... Tiene sus capas... Eso no lo vamos a tocar... Ehm... El estilo de línea... Y... Esto es... El... Se podría decir... La textura de la figura... Y luego aquí... Tenemos las herramientas... Para crear nuestro mapa... Aquí tenemos... Modificadores... Por decirlo de alguna manera... Ehm... Luego aquí tenemos... La ventana de símbolos... Esta no sé para qué es... Pero... Aquí... Podéis... Cargar... Bibliotecas de... Símbolos... Para que se vean ahí... Que por cierto... Mmm... Si sabéis cómo hacerlo... O si no... Lo intento averiguar... Igual yo... Pero... Estos... Archivos de aquí... Que son los símbolos... Son imágenes... PNG... O sea... Esas imágenes... Que usamos en el Photoshop... Que... Como... No tienen... El fondo... Y... Si sabéis cómo se hace... Pues... Veis... Y otra cosa... Que os diré... Cuando los símbolos... Es que... En teoría... Deberían estar organizados... En estas categorías... Pero... No sé lo que pasa... Que aquí... Están... Están todos... Así que... Tenéis... Que ir bajando... Hasta que encontréis... Lo que... Busqué... Lo siento... Eso... No sé... Cómo se organiza... Bueno... Eh... Y luego... Aquí las herramientas... Para hacer... Zoom... La herramienta... Redraw... Que es... Por ejemplo... Si borrais... Alguna cosa... De vuestra escena... Pues... Ya... Se vuelve a dibujar... Todo... Sin el elemento... Porque... Si no... Cuando lo borrais... Aparece... Como... El... Contorno... De lo que estaba antes... Luego... Los tipos... De... Herramientas... Texto... Fractal... Eh... Formas de dibujar... Líneas... Bueno... Pues... Este... Este... Es... El... Primer... Tutorial... Sé que tenía un poquillo rollo... Porque todavía no hemos entrado en materia... Pero... Ya... Hablaremos de todo con más detalle... Y... Nos veremos en el siguiente... Que hablará... De... Ya empezaremos a crear... Nuestro... Primer terreno... Y... Empezaremos... Pues... A ver... Pues... El tipo... Los efectos que se le pueden poner... Esto de las sheets... Y bueno... Hasta... Nos vemos en el siguiente... Adiós... Adiós...